El régimen de Ortega El régimen de Ortega El régimen de Ortega El régimen de Ortega El análisis de este libro Está escrito para un auditorio nacional O internacional Vamos, cuál es el valor agregado Que le aportará a los nicaragüenses Que hemos vivido más de nueve años Bajo el régimen del comandante Ortega Está escrito para las dos audiencias Tanto la nacional como la internacional La motivación original Cuando nos pusimos a escribir el libro Era que hasta entonces Ortega Que era el más eficiente En términos autoritarios De los gobiernos, por así llamados, bolivarianos Estaba logrando pasar agachado Porque prácticamente No había conocimiento Ni entendimiento De lo que en Nicaragua Estaba ocurriendo con el régimen de Ortega Esa fue la motivación original Últimamente él se ha encargado Con las últimas acciones Y decisiones represivas De colocar a Nicaragua En el radar internacional De tal manera que el libro llega De una manera mucho más oportuna A la audiencia internacional Pero en términos de la audiencia nacional Es un análisis muy sistemático Muy completo De toda la reversión Que Ortega ha conducido Del proceso democrático Y de la pérdida de oportunidades En términos del desarrollo económico ¿Es un análisis académico O tiene un sesgo político? Es un análisis con mucho rigor analítico Y de lectura muy fácil ¿Cómo se define este régimen? En el título Se plantea como un interrogante Y dice Hay una nueva dictadura familiar En el continente ¿Es un proyecto que está en proceso De realización? ¿O es algo sobre lo cual Los autores tienen dudas o discusiones? Para mí es una dictadura Sin embargo Dejamos a los lectores Que llegue a su propia conclusión En términos del carácter Y la calificación De este régimen Como se señala en varias partes del libro Ha habido un gran debate A nivel académico Y a nivel mundial Sobre cómo denominar A estos regímenes autoritarios Que se han venido implantando Con posterioridad Al fin de la De la Guerra Fría Entonces Antes del fin de la Guerra Fría No había ninguna duda En llamarlos Regímenes totalitarios O regímenes dictatoriales Pero Los académicos No se han puesto de acuerdo Hablan de democracias Y liberales De autoritarismo competitivo El presidente Expresidente del Ecuador Osvaldo Hurtado Habla de dictadura Del siglo XXI Un poco parodiando Lo del socialismo Del siglo XXI Dejamos a los lectores Nicaragüenses E internacionales Que se formen Su propio juicio Y lo que si hacemos Es documentar Y analizar Las características Fundamentales Del régimen de Ortega ¿Qué relevancia tiene Para la acción política O para el análisis La definición De la naturaleza Del régimen? Bueno Porque dependiendo De la naturaleza Del régimen Dependen Las formas De enfrentarlo Una cosa Es una democracia Imperfecta Y en consecuencia Tu objetivo Es mejorar Esas imperfecciones Y utilizar La institucionalidad Y los instrumentos Que ofrece La democracia Para superar Esas imperfecciones Otra cosa Es cuando enfrenta Un régimen Dictatorial Como efectivamente Lo enfrentamos Donde la institucionalidad Ha sido demolida Donde la constitución Se ha transformado Prácticamente En algo Que se estira Y se encoge Y donde La voluntad De Ortega Es la ley En consecuencia La forma De enfrentar Este régimen En términos políticos En términos ideológicos En términos movilizativos Obviamente Cambia Uno de los Hilos conductores De este libro Que conecta El primer capítulo Que escribe Mundo Jarkin Y el último Que escribe Enrique Sáenz Uno más enfocado En la política Y el otro más enfocado En la economía Tiene que ver Con esta especie De trueque De canje Entre autoritarismo Político Y crecimiento Económico Que en el caso Que en el caso Del régimen Corporativista Pero no solo En términos Del entendimiento Básico Con los gremios Del sector privado Sino también Con el control Y dominación Del movimiento Sindical La famosa política De consenso Que en esencia Se trata De articular La voluntad Del gobierno Con los gremios Del sector privado Con los gremios Sindicales Constituye Una alternativa Para evitar El debate Democrático En la asamblea Nacional Y esa es La esencia Del corporativismo Es decir El corporativismo Es la versión No marxista Del totalitarismo Y en efecto Se trata aquí De que únicamente Se reúnen Unos pocos Alrededor de una mesa Sustituyendo Al debate De la opinión Pública Al debate Político Democrático Para la toma De las principales Decisiones Ahora bien Esta seducción Del crecimiento Autoritario A la que se refieren A Simaglo Y Robinson Con su famoso libro Sobre Por qué fracasan Los países No es Nueva En Nicaragua Ni es nueva En el mundo Sin embargo Lo que hay que preguntarse Es Que hay Al final De esa seducción Hay un matrimonio Feliz En términos De crecimiento De la economía Y bienestar De la población O al final Lo que hay Es un divorcio Contencioso En que colapsa La historia Del Nicaragua Y del mundo Enseña Que al final Del camino De esta seducción Del gobierno Autoritario Lo que hay Es un colapso Económico Pero los líderes Del sector privado Insisten En que Este modelo Que ellos lo asumen Con pragmatismo Está dando Resultados Económicos En materia De atracción De inversión Extranjera Crecimiento De las exportaciones Crecimiento Económico Y básicamente Dicen Ahí están Los resultados Tu capítulo El capítulo Que vos escribís Pone en duda La veracidad De esos resultados No pone en duda La veracidad De esos resultados Sino que demuestra Que lo que hemos tenido Es un discurso Y no una realidad Por lo menos Evidenciada En las cifras oficiales Porque una de las características De este capítulo Es que Utilizo Únicamente Cifras oficiales Y voy a dar Unos ejemplos Que van a resultar Un poco Sorpresivos Primero El crecimiento Económico Resulta de que En los nueve años Precedentes A estos nueve años De gestión De Ortega La economía Creció más En promedio Y sin embargo Pareciera como que Este crecimiento Económico Es inédito Después Lo de Los arreglos Empresariales Entonces Se nos ha Mostrado Como que Si efectivamente Hay una alianza Entre el sector Empresarial Y el gobierno Y realmente Una alianza De cúpulas Porque resulta Que el 88% 88% De las empresas Se encuentran En la informalidad Empresarial Completa Y el 8% Y un 8% Adicional En informalidad Parcial En consecuencia Ese crecimiento Económico Que no es Superior Al de los gobiernos Anteriores Tampoco se ha Distribuido De manera Equitativa Digamos O proporcionada Ni siquiera Con las Empresas El mismo COSEP Y allí Aparece Reflejado En el trabajo Presentó Hace algunos meses Un estudio Sobre el sector Empresarial Y ese estudio Demuestra Que en los Dos últimos años A pesar Del crecimiento Económico El 70% De las Empresas Manifiesta Que Sus ingresos O se mantuvieron Estancados O disminuyeron Entonces No vamos a Hablar Del sector De los Trabajadores Entonces Ese es un Segundo Elemento Y un Tercer Elemento Que se Demuestra Es Que Bajo El Cognomento De Economía De Mercado En realidad Los sectores Claves De esta Economía Están Monopolizados El Combustible Que un Precio Líder En la Economía Está Controlado Desde la Política Y Desde un Oligopolio La Energía Eléctrica Está Controlada El Precio La Tarifa Desde la Política Y Desde Un Monopolio Con Contratos Amañados El Dinero Las Tazas De Interés El Precio Del Dinero Igualmente Está Controlado Desde la Política Y Desde un Oligopolio Y Eso Es Lo Que Demuestran Las Cifras Y Esa 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 Crecimiento Económico Que Es Menor A Los Nueve Años Anteriores No Se Distribuye Proporcionalmente Ni En el Sector Empresarial Mucho Menos Con El Resto De La Población Vamos A Volver Después A Esta Relación Entre La Política Y La Economía O La Política Y El Dinero Pero Me Gostaría Escuchar El Punto De Vista Del Vira Sobre Lo Que Escribe Y Propone En Este Libro En Relación Al Nuevo Protagonismo De Sociales En Esta Relación Si Yo Creo Que Una De Las Virtudes Digamos Que Tiene Este Libro Y Esta Recopilación De Ensayos Es Que Trata De Analizar Varios Aspectos Que Son Claves En La Definición De La Naturaleza De Un Régimen Político Hablando Desde La Ciencia Política O Desde La Sociología Política Está El Tema De Los Sistemas Electorales El Andamiaje Derechos Humanos Y Dos Aspectos Que Son Críticos En El Análisis De Los Estados Y De Los Regímenes Políticos Es La Relación Con El Capital Y Con La Economía Y La Relación Con Las Fuerzas Armadas En Este Último Caso Ese Ha Sido Un Tema De Debate En Nicaragua Desde 1990 Hasta La Fecha Ha Estado En El Tapete De La Discusión En Diferentes Momentos A Inicios De Los 90 Tenía Que Ver Con El Mismo Punto De Debate En El Que Estamos En Este Momento Cuál Es La Relación Entre Fuerzas Armadas Y Autoridades Civiles En Aquel Momento Se Hablaba De Que Debía De Haber Una Relación De Subordinación A La Autoridad Civil Bajo La Base De Principios Y Valores Democráticos Y Bajo Un Andamiaje Institucional Y Jurídico Que Permitiera Esa Relación De Subordinación Y En Esos Años Se Aprobó Una Nueva Ley De La Policía Y El Código Militar Que Le Dieron Bastante Estabilidad Institucional Al Ejército De La Policía Por Lo Menos Casi Dos Décadas Claro Hubo Un Primer Periodo Prácticamente Los Primeros Cinco Años De La Transición Que Fueron Detenciones Y Conflictos Entre El Gobierno Echamorro Y La Jefatura Del Ejército Y La Policía Pero Que Tuvieron A Mediados De Esa Década Un Punto De Inflexión Clave Para Las Dos Instituciones Con La Aprobación Del Código Militar Y La Aprobación De La Ley De Policía Y Luego Una Serie De Aprobación De Leyes Eso Dio Paso A Un Ampliamente Nacional E Internacionalmente Que Fue Lo Que Se Llamó El Proceso De Modernización Y De Profesionalización Tanto Del Ejército Como De La Policía Y Se Comenzaron A Construir Mecanismos Y Procedimientos De Supervisión Y Control Cruzado Tanto Sobre El Ejército Como Sobre La Policía Digo Que Eran Incipientes Todavía Frágiles Y Eran Nuevos Pero Estaban Ahí Y Existían Lo Que Ha Pasado Desde Digamos Desde El 2007 Hasta La Fecha Es Que Hay Un Estancamiento Y Una Reversión De Ese Proceso De Modernización Y Profesionalización Que Lo Vemos Concretarse Que Lo Vemos Materializarse En Las Reformas A La Constitución Del 2014 Las Reformas Al Código Militar Y La Aprobación De La Nueva Ley De Policía También De De Ese Mismo Año 2014 Porque Allí Ese Sistema Cruzado De Supervisión Y Control De Las Fuerzas Armadas Es Prácticamente Elimitado Las Decisiones Más Importantes En Relación A Políticas De Defensa Y Seguridad Se Concentran En La Figura Del Presidente Y Se Establece Una Relación Directa Entre El Presidente Y La Jefatura De Ambas Instituciones Usted Preguntaba Si es Una Relación De Cooptación Si Es De Intereses Si Cuál Es El Papel O Cuál Es La Visión Que Tienen Los Oficiales De La Policía Y Del Ejército Es Es Esto Estar A Amarrado A Nivel De Cúpula Está Afectando O No El Proceso De Profesionalización De Estas Instituciones Cómo Reaccionan Las Estructuras Que Tienen Una Visión Profesional De Ascenso En La Carrera Militar Y En La Carrera Policial Bueno La Situación Del Ejército Y La De La Policía Son Diferentes En El caso Del Ejército Yo Lo Calificaría Más Bien Como Una Alianza Estratégica Con El Grupo En Este Caso Ortega Murillo Y La Jefatura Militar Porque El Ejército Siempre Ha Sido Un Actor Con Mucho Mayor Protagonismo Político Y Con Mucha Mayor Fuerza Institucional Que En El Caso De La Policía A La Policía Yo La Veo En Una Condición Más De Subordinación A Las Disposiciones Y Las Decisiones Que Se Toman Desde La Presidencia Al Interior De Las Instituciones Yo No Veo Que Haya Acuerdo Con Esta Relación Que Se Ha Venido Construyendo Entre La Jefatura De Las Dos Instituciones Y La Presidencia Porque La Decisión Más Importante Que Es La De Mantener Indefinidamente En Su Cargo A Los Jefes De Ambas Instituciones Significa Un Estancamiento Y De La Carrera Profesional Tanto Para Los Cuadros Intermedios Del Ejército Como De La Policía Eso Obviamente Va a Generar Malestares En El Corto Plazo Y Va a Generar Unas Discusiones Internas Que En Algún Momento Lo Van A Tener Que Dirimir Sin Embargo Nadie Dice Que Este Régimen Autoritario Que Establece Estas Relaciones Basadas En Intereses Políticos Y Económicos Con El Ejército Y Con La Policía Y Que Es Definido Como Un Régimen Dictatorial Sea Una Dictadura Militar No No Es Una Dictadura Militar En Un Doble Sentido En Primer Lugar No Es Producto De Un Golpe De Estado Militar Como Solía Ocurrir Antes Del Fin De La Guerra Fría Y En Segundo Lugar Porque Las Fuerzas Armadas El Ejército Y La Policía No Se Han Convertido En Una Guardia Pretoriana De Un Dictador Como Lo Fue La Guardia Nacional En Ese Sentido No Es Una Dictadura Militar Sin Embargo Y Lo Mencionaste Al Principio Uriel Pineda En Su Capítulo Analiza Esta Suerte De Reprivatización Que Ha Habido Del Monopolio De La Violencia Lo Que Fue Indiferencia Inicial De La Policía Ha Pasado A Ser Complicidad Frente Al Accionar De Las Fuerzas De Choque Paramilitares De El Orteguismo Lo Vimos En Ocupa Inns Pero Lo Hemos Visto En Otra Circunstancia En Ese Sentido Es Que Podemos Hablar Hablar De Que Hay Una Nueva Dictadura Porque Hay Un Monopolio Privado De La Violencia Que No Es El Monopolio De Las Fuerzas Armadas Ni Es El Monopolio De La Policía Para Ser Ocupada En Contra Del Pueblo Sino La Tolerancia De La Policía Frente Al Accionar De Las Fuerzas De Choque Del Orteguismo Volvamos A La Relación Entre La Las Cámaras Del Sector Privado Rechazan Este Señalamiento Que Se Hace Algunos Dicen Ese Es El Punto De Vista Del MRS Cuando Se Dice Que Hay Un Trueque Entre Política Y Economía Y Ellos Presentan Como Evidencia Que Siempre De Manera Consistente Han Reclamado Que Prevalezca La Institucionalidad Democrática El Día Del Empresario Presentaron Un De De Democrático Y Dicen Se Necesita Un Diálogo Político Que Complemente El Diálogo Económico Pero Eso No Le Toca Dicen Ellos Al Sector Privado Sino A Los Políticos Bueno Tenemos Que Partir De La Siguiente Realidad Ortega No Entró Al Gobierno El Año Pasado Lleva Nueve Años De Hecho Va A Cumplir Una Década Eso Es Más Que Dos Períodos De Gobierno En Un País Cualquiera De América Latina Donde Normalmente Son Cuatro Años Estamos Hablando De Una Década Y Que Ha Hecho Ortega En Esa Década Desmontó La Totalidad De La Institucionalidad Democrática El Poder Judicial No Es Independiente El Consejo Supremo Electoral Es Un Instrumento Para El Fraude La Contraloría General De La República No Existe La Procuraduría De Derechos Humanos Tampoco Existe La Asamblea Nacional Es Un Instrumento Al Servicio De La Voluntad Del Régimen Y La Constitución Y Aquí Hay Algo Que Poco Se Ha Dicho ¿Verdad? Y Es Que Uno De Los Derechos Elementales Por Ejemplo Para Poner Un Ejemplo A Propósito De La Política El Derecho A La Defensa Nadie Puede Ser Condenado Sin Ser Oído Y Aquí Los Diputados Que Fueron Destituidos No Tuvieron Derecho Ni Siquiera Ni Siquiera A Que Se Notificara Que Había Una Causa En Contra De Ellos Ni Que Se Notificara La Resolución Y Aquí El Consejo Supremo Electoral Anuló El Derecho Al Debido Proceso La Asamblea Nacional Anuló El Derecho Al Debido Proceso Y La Corte Suprema De Justicia Al Rechazar El Recurso De Amparo De Los Diputados También Anuló El Derecho Al Debido Proceso Pero La pregunta El Interlocutor Del Gobierno Que Esa es Una Responsabilidad Del Fracaso De La Clase Política El Sector Privado Ha Estado Resolviendo Con El Gobierno Dicen Ellos La Recuperación Económica Del país Si El Punto Es Que La Clase Política No Son Los Diputados Cualquiera Que Haya Leído Un Texto Elemental De Teoría Política De Introducción A La Política Sabe Que La Clase Política No Son Los Partidos Solo Ni Los Diputados Solo La Clase Política Es La Élite De Poder La Que Incide En La Definición De Políticas Públicas En Con Secuencia El Sector Más Conspicuamente Político De Este País Son Quienes Reivindican Que Han Participado En La Elaboración De Cien O De Más Leyes En Consecuencia La Principal Expresión De La Clase Política En Este País Son Los Líderes Empresariales Y No Los Partidos Políticos Y Cuando Hablamos Del Decálogo Este A Mi Me Parece Realmente Digno De Celebrar Que Haya Un Planteamiento Con Esta Claridad Lo Único Pues Que Vale Más Tarde Que Nunca Y Por Otra Parte Ojalá Ojalá Y Que Este Decálogo Sirva De Base Para Una Acción Que Se Refleje En Los Hechos Y No Solamente En Las Declaraciones El análisis De Este libro No es Sobre La Coyuntura Sino Sobre Estos Procesos Pero Es Inevitable Presentar Ustedes Los Últimos Acontecimientos Que Han Ocurrido En El País Todo Mundo Está En Este Momento Empresarios Políticos Sociedad Civil La Iglesia Reaccionando A La Existencia De Una Ley Que Le Impondría Severas Sanciones Económicas Al Gobierno Unos Dicen Eso Es Responsabilidad De Una Política Ingerencista Que Siempre Existido En Estados Unidos Otros Dicen Eso Es Responsabilidad Yo quisiera hacer una puntualización Solamente Dos De Los Siete Autores De Este Libro Somos Del MRS Hay Otros Autores Que Son Sandinistas Pero No Pertenecen Al MRS Y Está Alguien Como Uriel Pineda Que Ha Sido Históricamente Del Partido Conservador Y Alguien Como José Antonio Peraza Que Es Liberal Y Alguien Como Julio Icaza Cuya O Mayor Activismo Ha Sido Desde Organizaciones Civil De Tal Manera Que Este No Es Un Libro Del MRS Sino Una Expresión De Esa Pluralidad Política Que He Mencionado Me Parece A mi Que Lo Que Ha Ocurrido Con La Aprobación Por Unanimidad Y Con Gran Celeridad De La NICA Act Que Condicionaría La Posición Del Los Organismos Financieros Internacionales Y Que También Obliga Al Gobierno A Presentar Un Informe Sobre La Corrupción En Nicaragua Y Consecuentemente Sobre El Tema De Lavado De Dinero Que Está Vinculado A La Corrupción Es Realmente Responsabilidad Exclusiva Del Gobierno De Daniel Ortega Que Ha Venido Cerrando Todos Los Espacios Políticos Democráticos Y A Este Respecto Me Quisiera Referir A Tu Anterior Pregunta Cuando Desde El Sector Privado Se Dice Que Los Políticos Nos Deberíamos Hacer Cargo Del Diálogo Político Pues Bueno Lo Que Ocurre Es Que Ortega Con El Colapso Del Sistema Electoral Y La Clausura De La Asamblea Nacional Ha Dejado Sin Ninguna Posibilidad A Los Sectores Estrictamente Políticos De Ser Interlocutores Del Gobierno Eso No Ocurría En El Pasado Y Tal Como Señalaba Enrique Quisiera Yo Decirlo Categóricamente Si Ya Veníamos Creciendo Y En Democracia Que Sentido Tiene Que Sigamos Creciendo A La Misma Tasa O Menor Bajo Un Régimen Autoritario Yo Creo Que Frente Al Acta Aprobado O La Ley Aprobada En La Cámara Representante De Estados Unidos Debemos De Levantar De Manera Categórica El Siguiente Lema Sanciones No Soluciones Si Y la Solución Depende De Ortega En 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 Libro En Sus Conclusiones Ustedes No Plantean O Los Autores No Proponen Una Estrategia O Una Propuesta De Salida De Recuperación De La Democracia Perdón Esto Es Primero De 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 Forma Que Tiene La Llave Para Solucionar El Problema Es Efectivamente Ortega Eso Por una Parte La Otra Es Que Nosotros Lo La Gente Los Lectores Como Decía Mundo Al Principio Extrajera Sus Propias Conclusiones Y Derivara De Allí Sus Propias Pautas De Acción Pero Las Conclusiones Pueden Ser Un Poco Paralizantes Estamos Ante Un Régimen Que Está En Proceso De Consolidación O Acaso Está En Declive No No Todo Lo Contrario La Conclusión Fundamental Del Libro Es De Que Con Ortega Y Su Régimen Autoritario Jamás Jamás Vamos A Tener Soluciones A Los Principales Problemas Que Preocupan A Los Nicaragüenses Ni El Desempleo Ni La Pobreza Y Por Tanto Induce A Pensar De Que Es Necesario Una Lucha Más Frontal Más Radical Para Cambiar Esa Situación Este Libro Se Presenta Mañana En El Auditorio Pablo Antonio Cuadra De Spamera Va a Haber Una Van A Haber Comentarios Va a Haber Una Discusión Es Una Discusión Abierta Al Público Bueno Precisamente El Formato No Será Tradicional Sino Que Hemos Invitado Y Aceptado A Carlos Salina Destacado Periodista De Precisamente Que Trabaja En Confidencial Y En El Programa Esta Noche Y Esta Semana Para Que El Entreviste Y Conduzca Un Debate Muy Amplio Muy Plural Entre Los Coautores Del Libro Y Entre El Público Gracias Edmundo Jarkin Elvira Cuadra Enrique Sáenz Tres De Los Siete Autores De Este Libro Que Se Presenta Mañana Y A Partir De Ese Momento Estará Disponible En La Librería Ispamer Y Otros Centros De Distribución reinforced De Tres 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 Gracias por ver el video.